bueno fin de esta primera parte yo 9 43 desde las 4 de la tarde que comenzamos a subir aquí tenemos a nelson que subió como un máquina como un máquina y ahí le llevamos el sé que iba a los oce madre mía condición total ahora vamos el cochecito sabroso mira ya está cayendo la noche y cuál fue la pared de comandante y esa cosa negra que tiene esa pared y la rejilla es esa que te decía que tiene una cosa blanca pero esa cosa negra cuadrada que tiene y qué cosa es porque no 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 un cuadro negro es una rejilla de acero es una reunada una prisión